Creo que Vladimir Putin y Rusia le hicieron un gran favor a Ucrania con este conflicto. Suena muy controvertido, pero a lo que me refiero es que gracias a este conflicto, en Ucrania se conformó una unidad nacional que no se había logrado en 20 años de independencia. Ahora los ucranianos entienden por primera vez que deben luchar por su identidad para poder sobrevivir. Y solo tienen una oportunidad, o lo hacen bien o desaparecen. Mi nombre es Katarzyna Pisarska, soy directora de la Academia Europea de la Diplomacia en Varsovia. Muchas de nuestras actividades giran en torno al Estado de Derecho, la guerra contra la corrupción, los derechos humanos, el cómo mejorar una sociedad. Europa quería firmar un acuerdo de asociación con Ucrania. No veo en ello una amenaza para la Federación Rusa, pues vivimos en un mundo globalizado. Creo que el conflicto entre Ucrania y Rusia es consecuencia de una cierta duda en sí misma por parte de Europa y de una cierta debilidad de Europa. Pero siempre debemos recordar que Europa es la región más pacífica y próspera del mundo. Tenemos que aprender a comprender lo que tenemos y a valorarlo. Y debemos comunicarlo también hacia el exterior. Me sorprendió no solo acordar sanciones conjuntas, sino ser capaces de mantenerlas. Eso demuestra que podemos renunciar a nuestros intereses a corto plazo, como la exportación de manzanas, queso o un buen contrato de gas, en favor de un interés conjunto que nos parece más importante y de mayor peso. Pero que es decisivo para la supervivencia de la Unión Europea como proyecto. Mi consejo para Ucrania es que declare la cuenca del Donbass como territorio ocupado y que se retire. Y que se entregue la responsabilidad a Rusia por el bienestar de la población local bajo la Convención de Ginebra y que digan, no podemos hacer nada. Ucrania debe decir, el acuerdo de Minsk fracasó. Debemos reconocer que tenemos un territorio ocupado en nuestro Estado soberano, pero debemos continuar las reformas. No será fácil y llevará tiempo, pero finalmente permitirán a Ucrania sobrevivir como Estado. No será fácil. ¡Losotos años Ápíbrados porakovicox. Est